Y sigue la fiesta, sigue el ritmo, sigue el sabor, aquí en su programa Sheila Damas y sus invitados. Y ya tú lo sabes, todo el mundo lo sabe, este sábado 18 de febrero nos vamos al Complejo Santa Rosa. La gran noche andina, señoras y señores, Max Salvador, Raíces de Jauja, Velo de Ambrosio, William Luna, Eben Navarro, Urbante, Amaranda, Max Castro y muchos más. Ya lo sabes, este sábado 18 de febrero en el Complejo Santa Rosa, la gran noche andina con FH, Medina. Sube la volumen, señor Dirtón, porque hoy movemos el esqueleto al ritmo de Tatiana Mendoza. Eso, muertos los aplausos para ella. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida al programa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sheila? Bueno, contenta, feliz de conocerte, de visitar el programa. Bueno, no tengo palabras, me siento emocionada de haberte conocido, Sheila Damas, gracias por tu oportunidad. Gracias, corazón, a ti por darnos el respaldo. Gracias a cada uno de nuestros artistas. Comentamos un poquito con Tatiana, con Muñequito Jonathan, acá con mi amigo, decíamos, no, Sheila Damas está imparable, está avanzando, está en todas. Bueno, ¿saben por qué? El secreto es porque nuestros artistas como tú, todos nos dan el respaldo correspondiente. Y acá son bien recibidos. ¿Se sienten cómodos, chicos? ¿Sí? ¿Todo ok, muñequito? Todo muy bien, como en casa. Claro que sí, eso es lo más importante, que ustedes estén cómodos, que nuestro público se divierta en casita. Y hablando de temas musicales que vamos a bailar, Tatiana, ¿cuáles son las canciones que cantamos en cada uno de tus conciertos? Bueno, el primer tema que vamos a grabar es Nos Queremos y Qué, ¿no? El segundo tema es Borrachita por tu Amor. Podemos cantar a capela, ¿te parece? Ah, claro, con gusto. Bueno, dice así, ¿no? Nos queremos y quién, nos amamos y quién, aunque la gente murmure, siempre yo te amaré. Siempre yo te amaré. Ay, siempre en este corazón estará presente. Haga lo que hayas hecho, siempre estarás acá, aunque nos hayan puesto los adornos, ¿no? Claro. Exacto. Porque así son todos. Así son todos, todos, sin excepción. Mejor no hablemos de ellos, que le vamos a dar importancia. Mejor hablemos de la carrera magnífica de Tatiana Mendoza. ¿De qué parte del Perú, Tatiana? De Guaraz. Guaraz, qué bonito. Te cuento, justamente hablando de Guaraz, estamos a través de Guascarán TV, Canal 13. Gracias, Kilder Paredes, que estamos por allá. Muchas gracias, señal abierta. Llegamos a Caraz, llegamos a Carhuaz, Yungay. Muchas gracias a todos estos bellos lugares que están allá en Guaraz. Aprovecha tu saludo especial para todos tus paisanos. Claro, para todos mis padrinos de Guaraz, mis madrinas. Bueno, que se acerque a nuestro aniversario, Shailita, este 18 de febrero. El 18 de febrero, fuertes aplausos, por favor, para ella. ¿Y dónde lo vamos a celebrar? Lo celebramos a la grande en el local Peña, Guamantanga, referencia a Puerta 7, Puente Piedra. Qué lindo. ¿Y quiénes estarán en escena? Bueno, ahí mi padrino Raúl Arquínigo, Staly Manrique, Magalí Guevara, Alexis Quintanilla y muchos artistas programados más. Qué bonito. ¿A qué hora empieza exacto la fiesta? A las 6 de la tarde. ¿Y a qué hora no vamos? A las 6 de la mañana mínimo. También, igual. Muy bien, felicidades Tatiana Mendoza. Ya sabemos que todos los padrinos, amigos, todas las amistades, toda la gente maravillosa que sigue la carrera imparable de Tatiana Mendoza estará presente. Repetimos, ¿el local y cuándo? El sábado 18 de febrero en el local Peña, Guamantanga, referencia a Puerta 7. ¡Eso! Fuertes aplausos, por favor, para ella. ¿Número de contrato para referencia y para presentaciones? 926-421-584 y el otro es 951-873-007. ¡Eso! Y vamos adelantando el aniversario, vamos adelantando la fiesta, justamente acá en el programa Sheila Damos y sus invitados. ¿Qué escogemos, Tatiana, como previa? ¿Nos queremos y qué? ¿Nos queremos y qué? ¿Sí o no? ¿Qué dices, Cristian? ¿Nos queremos y qué? ¡Continuamos, Tatiana! ¡Mendoza! Aquí en tu programa Sheila Damos y sus... ¡Invitados! ¡Si te gustó, apunta! ¡La placa! ¡Esta es! ¡Vamos, Tatiana! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Feliz aniversario! ¡Eso! ¡Tapateadito, zapateadito! ¡Pah! ¡Pah! ¡Y acá! ¡Catóca mi hermano con la Celestiana Mendoza! Nos queremos y quiere, nos amamos y quiere Aunque la gente murmure siempre yo te amaré Nos queremos y quiere, nos amamos y quiere Aunque la gente murmure siempre yo te amaré No me importa tu pasado, lo que digan de ti Porque te amo como nadie es de amor No me importa tu pasado, lo que digan de ti Porque te amo como nadie es de amor